El Team Infierno ha llegado con cinco de sus integrantes a la gran final, pero su sueño se desvanecerá. Cambian las reglas en La Casa de los Famosos México. Poncho de Nigris lo repetía una y otra vez como disco rayado. Su sueño era que cinco integrantes del llamado Team Infierno llegaran a la gran final de La Casa de los Famosos México, por lo que durante toda la temporada hizo hasta lo imposible por deshacerse del equipo contrario hasta que lo logró. Sin embargo, ese deseo se desvanece ahora que una gala especial amenaza con sacar, el próximo viernes, 11 de agosto, a un integrante del controversial grupo que queda encerrado. En entrevista con Tinovelas, la productora del programa, Rosa Mariano Verón, nos dijo que con esta estrategia no solo se busca reducir el número de participantes para la gala final del domingo, 13 de agosto, sino que le dará más sazón al exitoso formato en sus últimos días de transmisión. A partir de este lunes será borrón y cuenta nueva. Convocamos a otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo. Manifiesta la creativa a esta publicación. La gente se desahoga con el hit no verón se confiesa satisfecha con los resultados obtenidos desde que se estrenó la emisión el pasado 4 de junio, pues la receptividad por parte del público sobrepasó sus expectativas. Creo que hicimos una temporada de desvelados. La gente dice que llega tarde a trabajar, que se duerme muy tarde, lo que pasa es que están muy enganchados con lo que está pasando en el reality. Todo ha tenido sus pros y sus contras. Pienso que el éxito del programa es tan grande que ha tenido un gran impacto en redes sociales, en otros países de Latinoamérica y por eso veo el G como una manera en la que la gente se desahoga y aunque a veces resulta hiriente, es parte del juego. Te informas en Cobos TV.